Bueno, pues nada, muy buenos días a todas. Gracias por hacer el esfuerzo de un sábado, además como un sábado que al menos aquí en Madrid, a diferencia de los días que ha estado lloviendo estos días, ha salido bastante primaveral. Gracias por venir a participar en esta editatona número 50, es decir, que ya hemos andado un largo trecho desde que hice el primer experimento allá en 2015 y hoy celebramos esta editatona número 50, que la hacemos además con Medialab Prado. Es una de las últimas editatonas que, bueno, no sabemos si luego Medialab seguirá funcionando de la misma forma que ha estado funcionando estos años, pero bueno, para las que sois nuevas, os explico un poquito, Wikisfera nació en Medialab Prado en 2015. Es un grupo de trabajo que nos juntamos regularmente para, bueno, pues para la gente que está interesada en editar en Wikipedia, para que aparezca, digamos que aprenda de una forma no reglada, es decir, no somos un grupo formativo en el sentido tradicional, sino que en realidad lo que hacemos es juntarnos para ir aprendiendo juntas y enfrentar solas, grupo solas. Quiero decir que no tenemos una figura de formación al uso, afrontamos juntas los problemas que vamos encontrando y vamos averiguando cosas y vamos, bueno, pues convirtiéndonos en editoras. Desde que lo abrí en 2015, pues ha ido incorporándose mucha gente, hemos ido haciendo muchas actividades, hemos intentado ir visibilizando en diferentes temáticas los huecos que hay en Wikipedia, que son muchos. No solamente está el de la brecha de género, que es en el que nos centramos en las editatonas, sino que hay muchas otras brechas, muchas otras carencias que hacen falta cubrir en muchos ámbitos. En el ámbito científico, por ejemplo, hay falta de muchísimos artículos, no solamente en el caso de biografías, que por supuesto, sino que también estamos hablando de conceptos y de, bueno, de un montón de informaciones que desgraciadamente todavía nos faltan. Las editatonas es un concepto, el de editatona, que es, nace también en ese momento, en 2015, pero esto es un concepto que inventa Carmen Alcázar, que es la presidenta de Wikimedia México. Es la feminización del término editatón, que un editatón no es más que un maratón de edición en Wikipedia, que se ha hecho desde que, digamos, empezó a existir Wikipedia a los pocos años. Pensad que Wikipedia cumple este año 20 años, este 2021 cumple 20 años y, claro, cuando no había nada, pues había que generar contenido. Entonces, los editatones se empiezan a diseñar y se empiezan a hacer para que la gente que más o menos empieza a formar parte de la comunidad de editores y editoras de Wikipedia se junten y, con una temática en mente, pues generen ese contenido. El concepto editatona surge en México porque justamente en ese 2015 hay una investigación que la propia Fundación Wikimedia, que es la fundación que sustenta no solamente Wikipedia, sino un montón de proyectos relacionados con el conocimiento libre, se da cuenta de que, bueno, hay una investigación y se da cuenta de la carencia de mujeres que hay en Wikipedia. Es una estadística bastante terrible porque se ve que, bueno, que por una serie de circunstancias que, digamos, se analizan desde el entorno, el entorno digital, digamos, el interfaz que tiene la propia Wikipedia, hay dificultades a la hora de discutir o de intervenir en artículos, precisamente por la hostilidad de muchos editores a que haya una edición colaborativa, se ve que hay muchas mujeres que no están editando, es decir, no hay un equilibrio entre editores y editoras. Y ahí ya se descubre que, según lo que se investiga, que son a través de encuestas, no hay una cifra oficial, a través de encuestas se ve que solo un 13% de mujeres estaban interviniendo en Wikipedia. Hace una semana sale una investigación que se ha hecho desde la Universidad, no sé si me parece que es de la UOC, la Universidad Uberta de Cataluña, han hecho una investigación específicamente sobre la Wikipedia en español, porque las Wikipedias son idiomáticas, está la Wikipedia en inglés, que es la que nace, digamos, la primera que nace, luego le siguen otras Wikipedias, Wikipedia en español tiene su propia comunidad y aunque son muy parecidas, en realidad funcionan de forma distinta en algunas cosas. Wikipedia en español ha sido investigada ahora por este grupo de investigadores que están en la UOC y han intentado analizar eso, la brecha que hay de género en Wikipedia en español y las cifras son bastante más alarmantes que las que teníamos como generales y estamos creo que más o menos alrededor de un 7% de mujeres editando Wikipedia. O sea que son unas cifras bastante escandalosas, preocupantes, tristes y bueno, pues digamos que es una situación difícil de gestionar en cuanto a cuando estamos diciendo que estamos visibilizando y combatiendo esto y que te encuentres con esta cifra cuando pensábamos que ya estábamos superando o llegando a otras cotas, pues es la verdad que un poco deprimente. Hay varias cosas aquí, por un lado las mujeres que se crean perfiles en Wikipedia, al parecer, bueno, pues según lo que se está viendo, sí crean perfil, sí hacen alguna contribución pero enseguida dejan de contribuir, es decir, no permanecen de forma constante en la edición en Wikipedia. Y el tema es que necesitamos mujeres que editen de forma permanente, no solamente perfiles de mujeres, quiero decir, cuando se habla de la brecha de género se habla de la brecha de género en Wikipedia en dos fases, la parte que tiene que ver con quiénes construyen Wikipedia y la fase que tiene que ver con qué contenido se generan. Entonces, claro, si hay pocas mujeres, hay pocos contenidos que interesan a las mujeres y eso no solamente son biografías de mujeres, son contenidos relacionados con la salud de las mujeres, por ejemplo, son contenidos relacionados con artistas mujeres, o sea, es decir, es la visión exclusivamente la que existe, es una visión muy masculina y muy, la que ha habido siempre, es decir, la invisibilización de las mujeres es porque tampoco las mujeres podíamos ayudar a otras mujeres a visibilizar, a visibilizarse. Ahora tenemos esta oportunidad, es decir, en Wikipedia no tenemos los mismos problemas que existían en el siglo pasado cuando las mujeres no podían formar partes de consejos editoriales como por ejemplo en la Larousse, pero claramente sigue habiendo problemas para que muchas mujeres se sumen a este proyecto de construcción colectiva del conocimiento. Se podría hablar mucho sobre cuáles son los problemas, sobre por qué hay tantas dificultades, por qué hay tantas carencias, de verdad, podemos dar muchísimas vueltas a un montón de cosas, pero la cuestión es, yo creo que intentar ir a solucionarlo, es decir, el pensar, el debatir, el imaginar, el darnos cuenta de por qué está esta situación, por qué, cuáles son los componentes o los factores, que yo creo que hay muchos muy identificados, para mí el más importante es que muchas mujeres no tienen tiempo y muchos hombres sí, libre, tiempo libre para dedicarse a estas cosas y esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero es verdad que si vamos involucrando a más mujeres y a más mujeres jóvenes que ya utilicen Wikipedia de una forma habitual, que no lo vean como algo inalcanzable o algo que hay que ponerse como muy sesudo para hacer, sino que lo incorporan como, igual que utilizamos tiempo para compartir cosas en redes sociales, pues utilizar tiempo para disfrutar también visibilizando contenido en Wikipedia, a veces desde la creación, a veces desde la corrección, a veces desde la traducción de contenidos, hay muchas formas de hacer Wikipedia, pero necesitamos a muchas más mujeres clarísimamente, las editatonas sirven para visibilizar un problema y hoy las que sois nuevas, las que habéis editado poco, las que editáis por primera vez, os vais a ir a casa, os vais a ir a casa, no, estáis ya en casa, perdón, os vais a terminar la actividad de hoy habiendo publicado un artículo en Wikipedia, es decir, vais a llevaros la experiencia, la vivencia, si esto os gusta, os lo paséis bien, que es mi objetivo, que disfrutéis de la actividad que vamos a hacer hoy, yo os invito a que forméis parte de Wikisfera, es decir, que luego ya os vengáis virtualmente de momento a las reuniones que hacemos semanales, cuando podáis, no hay que venir todas las semanas, podéis venir cuando os apetezca, pero todos los lunes nos juntamos de 7 a 9 en esta plataforma, en Zoom, yo mando todas las semanas la convocatoria y ahí nos juntamos y vamos aprendiendo, vamos resolviendo problemas, vamos enfrentándonos a las cosas juntas, y luego cada una, claro, investigando y jugando con la herramienta y no pensando que esto tiene que ser lo que hagan, pues eso, los expertos o, quiero decir, quitarnos un poco la mochila y esta idea de que Wikipedia la tienen que construir, yo que sé, pues otro tipo de personas, porque es que al final la están construyendo gente igual que nosotras, igual, es decir, no hay gente, hay gente que le dedica mucho tiempo, pero no necesariamente ni sabe más que nosotras, ni tiene, digamos, conocimientos técnicos superiores que hagan que su relación con Wikipedia sea mejor, nada de esto, nada de esto es así, el acceso a Wikipedia, la parte tecnológica, la parte, digamos, de dificultad técnica que pudiéramos decir, es mínima, os lo juro, es más, una cuestión mental de que a veces sentimos que no somos las que tenemos que hacerlo, que no nos sentimos legitimadas para formar parte de esta enciclopedia universal, que el hecho en sí de que la herramienta sea difícil de manejar. Aquí, en este grupo que estáis ahora, hay un montón de compañeras que forman parte de Wikisfera desde hace un montón de tiempo y os lo pueden contar, os pueden contar ahora cuando os ponga después en grupos, podéis hablar con ellas para que veáis que no es una cosa inaccesible, que no es una cosa para la que haya que dedicar millones de horas o aprender programación, esto es de verdad mucho más fácil y la barrera en la que tenemos que combatir es más estos miedos, estas inseguridades, esta idea de que otros construyen y nosotras no debemos hacerlo porque no estoy segura, porque además hay que pensar que Wikipedia es una herramienta que visibiliza procesos históricos, es decir, nunca hay nada acabado, una biografía siempre puede ser actualizada, mejorada, completada y cualquier otro artículo, cualquier hecho histórico, cualquier concepto, cualquier lugar, cualquier edificio, todo lo que está documentado en Wikipedia es susceptible de mejora. Entonces, nosotras ponemos un granito, que es uno de muchos, no hay que ver que, no tenemos que pensar que el peso de todo algo recae sobre nosotras, tenemos que verlo de una forma mucho más ligera y relacionarnos con esto de una manera mucho más, pues eso, sin verlo tan imposible o tan inabarcable, porque con pequeñas contribuciones es como se construye un espacio colectivo, como es Wikipedia. Bueno, no me extiendo más porque ahora vamos con dos partes muy importantes. La primera es por qué hoy hacemos una ditatona, que además es eso, es la número 50, que me hace mucha ilusión, por qué hacemos hoy una ditatona de arqueólogas, que es como una temática hiper específica, hemos ido haciendo de muchísimas temáticas en todos estos años, pero es verdad que hemos elegido esta y hay una razón para qué. Y para que nos cuente esa razón, yo le voy a pedir a Isa Zapico, que es compañera de Wikisfera, que bueno, que ahora que se ponga ella, yo me silencio y que nos cuente por qué hoy estamos aquí, antes de escuchar luego a la experta que hemos invitado para que nos cuente sobre las mujeres y el mundo de la arqueología. Así que Isa, todo tuyo. Vale, muy bien. Pues bueno, como hoy estamos aquí, todo esto surgió por un hilo de Twitter que nos encontramos hace unos meses, un hilo de Twitter súper interesante en el que se explicaban como varios casos en los que la visión femenina había desmentido teorías arqueológicas consolidadas, por decirlo así. Ese es un poco el resumen de lo que era. Voy a compartirlo porque creo que es interesante ir viéndolo y la historia que nos llamó la atención. En este caso, el hilo contaba la historia de Janet Stephens, que es una peluquera de Estados Unidos, que un día fue a visitar un museo y pues vio una serie de esculturas de mujeres de la antigua Roma que tienen unos peinados muy elaborados y en el museo se decía que estos peinados eran pelucas. Ella, desde su perspectiva como profesional, como peluquera, dijo, se dio cuenta, y su sentido común sobre todo, pensó, esto se tiene que poder hacer de otra manera. Pues no se conformó con esa explicación, pues posiblemente la llegara a alguien que no supiera nada de peluquería ni había tenido en cuenta más visión que un primer pensamiento, ¿no? Y empezó a investigar todos los escritos que había sobre el tema, se dio cuenta que se había traducido mal, o sea, partiendo ya de esa base, ¿no? Que la traducción del latín estaba mal porque se había traducido que el elemento que se utilizaba para crear esos peinados era una arquilla y realmente no era una arquilla, era una aguja porque el pelo también se puede tecer, eso ya lo sabía. Entonces, a partir de ahí, pues, creó, recreó, ¿no? Empezó a recrear ese tipo de peinados tan complejos y todo ello, a partir de esa investigación que empezó a hacer, lo ha publicado en varios artículos en revistas científicas. Todo esto teniendo en cuenta que no tiene ninguna formación académica. O sea, pero ella, con su sentido común y su insistencia, dijo, ostras, es que esto sí se puede hacer y hay que tener en cuenta otras visiones, ¿no? Para desarrollar este tipo de teorías, ¿no? A no conformarse con lo primero, sino preguntar la opinión de otros expertos, consultar, que haya más diversidad, ¿no? En la interpretación de la historia. Entonces, bueno, a partir de ahí ha creado un canal de YouTube súper interesante que os recomiendo, en el que va recreando peinados de otras épocas, incluso peinados de, pues, de vikingos, de la época vikinga. A pesar de todo esto, parece ser que sigue habiendo quienes insisten en que estos son pelucas, o sea, siguen cuestionando esa teoría, a pesar de que lo ha demostrado porque ella lo está haciendo. Y, bueno, se contaba muy bien esta historia y es que, además, en este hilo de Twitter se contaban otros casos, ¿no? Otros casos en los que la visión femenina y el sentido común de las mujeres, ¿no? Pues, ha dado otras explicaciones a la historia. Por ejemplo, en este caso, aquí se decía que esto era una mujer con disco, pero llegó Elaine Redmond a decir, pues, que las mujeres también saben tocar la pandereta, que también podemos ser músicas, ¿no? O sea, era como súper, súper curioso, ¿no? O también había este caso en el que este elemento, que esto es una cosa que pasa muy habitual, pues, los arqueólogos habían dicho que esto era un elemento mágico, ¿no? Para ceremonias religiosas. Y, bueno, pues, esta arqueóloga, Mary Beaudry, dijo que esto, pues, es un artículo para coser. O sea, que este elemento, ese dodecaedro mágico, realmente es un elemento que ha creado un vídeo de YouTube en el que demuestra cómo con esto puedes, pues, crear, ¿no? Los dedos de los guantes. Es como súper curioso. O luego hay casos como todavía más, o sea, que sorprenden más, ¿no? Por ejemplo, este tipo de elementos que se suelen encontrar a veces en las excavaciones arqueológicas, pues, normalmente, cuando se encuentran, parece ser que cuando se encuentran ese tipo de elementos siempre dicen que son objetos mágicos, con poderes, que utilizaban los antiguos para, pues, para, pues, para sus rituales religiosos, cuando a lo mejor, pues, pues, no podía, no tenía que ser eso, ¿no? Entonces, ha tenido que venir una mujer a decir, oye, que es que estos son juguetes para los niños. Algo tan obvio, ¿no? Pero que si no eres, por desgracia, un hombre no ha pensado en eso. Entonces, esa importancia, ¿no? De decir, ostras, es que el sentido común y el incorporar la diversidad puede ayudarnos a que la historia se interprete mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto nos llamó mucho la atención, esto de eso lo hemos hablado, comentamos, ¿no? En nuestra sesión de Whisky y Fruega de los lunes hablamos de este hilo. La primera consecuencia que tuvo este hilo fue crear el perfil de Janet Stephens en Wikipedia, porque creíamos que había que visibilizar, ¿no? Este tipo de historias, ¿no? Y a estas mujeres que están cambiando un poco la interpretación de la historia. En Wikipedia en español no estaba, sí estaba en la de inglés, pero no explicaba, era muy pobre, no explicaba bien, ¿no? La trascendencia y la importancia que tenía su descubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, creamos un artículo en el que se explica qué es lo que consiguió y esa repercusión, ¿no? Que ha tenido, ¿no? Y también la importancia en la que se muestra esa importancia de, se insiste en la importancia de que sean mujeres también las que estén en la interpretación de la historia, que parece mentira que tengamos que decirlo, pero es algo que es necesario. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues creamos ese artículo de Wikipedia, pero pensamos que no debíamos de quedarnos aquí, ¿no? Y queríamos seguir más allá visibilizando a mujeres que ayudan a interpretar, digamos, la arqueología y la historia. Y aquí, por eso estamos hoy aquí. Pues muchísimas gracias, Isa, por ponernos en ese contexto, porque efectivamente son de estas cosas a veces el hecho de que aparezcan este tipo de, bueno, pues de ejemplos, ¿no? De cómo la historia está leída desde ciertas perspectivas que evidentemente no contemplan a toda la perspectiva humana, sino que a una parte, y a una parte concreta, que es la de los hombres, y cómo también la visión, obviamente, de las mujeres es necesaria. Y, bueno, pues precisamente con este objetivo en mente, empezamos a pensar, bueno, pues a quién podíamos invitar para que nos contara cómo estamos las mujeres, qué situación es la que vivimos las mujeres en el ámbito de la arqueología. Y, bueno, y nada, realmente fue así. Empezamos a investigar y vimos que había una compañera que se llama Sara Casmayor, que es doctora en Historia, especialista en Historia de Género e Historia de la Vejez en la Antigüedad, que nos encajaba mucho con... Vimos algún vídeo suyo y dijimos, ostras, queremos que Sara nos cuente cómo está la situación de las mujeres en el ámbito de la arqueología. Entonces, nada, contactamos con ella y la tenemos hoy aquí para que pase eso, para que nos ponga un poco también en un contexto un poco más amplio sobre mujeres y arqueología. Sara, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues buenos días. Voy a ver si comparto la pantalla. Para hablaros hoy de mujeres y arqueología, veréis que voy a hablaros de mujeres y arqueología en distintos ámbitos, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Más o menos voy a daros una chapa de unos 20 minutillos, una cosa así. Tampoco me quería estirar más porque sé que luego vais a estar muchas horas trabajando sobre arqueólogas y no quería que empezarais ya la mañana cansadas. Y, bueno, pues básicamente yo soy Sara Casamayor, ¿no? Como os han dicho, soy doctora en Historia y soy sospechosa. Y diréis, ¿sospechosa de qué, no? ¿Qué has hecho? Bueno, pues sospechosa de todo y por todo. Por un lado, como investigadora, estoy inserta dentro de un sistema que continuamente cuestiona mi validez. Cuando yo me presento a una convocatoria de trabajo, debo certificar toda mi carrera, ¿no? Desde las notas que saque de la licenciatura hasta los seminarios a los que he asistido, pasando por publicaciones, cursos, mi experiencia laboral. Si mañana, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, yo dijera que hoy he estado dando esta charla, sospecharían que miento, ¿no? No me creerían, no bastaría con mi palabra. Y entonces tendría que adjuntar un certificado, un contrato, un registro audiovisual, cualquier cosa. Luego realicé mi tesis doctoral sobre la vejez femenina en la Antigua Roma. Y por eso también soy sospechosa. Sospechosa en este caso porque al ser joven, había quien creía que yo no era capaz de analizar la vejez con propiedad. Sospechosa también porque, como era un tema de estudio novedoso, siempre cabía la posibilidad de que me estuviera inventando los datos y nadie podría contradecirme, ¿no? Decir, oye, esto es verdad o no. Pero además, también soy sospechosa por lo que estoy haciendo hoy aquí precisamente, ¿no? Que es dar una charla sobre arqueólogas. Porque cuando usas palabras como patriarcado, acoso, techo de cristal, invisibilización, son palabras que yo uso habitualmente en conferencias y cursos, pues hay quien siempre cree que mientes, que exageras, que estás ocupando o jugando el papel de víctima, que ocultas o tergiversas datos. Y más si eres mujer. Y es que las mujeres somos sujetas bajo continua sospecha. ¿De dónde cojo yo este término de sujeto bajo continua sospecha al que yo le he cambiado el género? Bueno, pues de Margarita Ortega López, ¿no? Cuando yo estaba realizando mi tesis doctoral, Margarita Ortega López es una historiadora que aplica este concepto a las ancianas para expresar que son seres que socialmente se han construido como inofensivos en una mezcla entre lo adorable, lo inútil, un poco irritantes, pero al mismo tiempo lo peligroso. Es por esto, ¿no? Que la literatura, la pintura, etcétera, pues a menudo se esfuerza en mostrarnos que no podemos fiarnos de las ancianas, que nunca podemos saber cuándo van a dejar de ser estos seres adorables y a convertirse en brujas que alteran el orden social. En pantalla tenéis, por ejemplo, pues algunos ejemplos. Por un lado, una cita de Persio, que es un autor del siglo I de nuestra era, una pintura de Lucas Crán, aquel viejo, en el que aparece el estereotipo este de Alcahueta, ¿no?, tan reconocible en la literatura castellana, y también la película de la... La bruja de la película Infantil Brave. Y aunque este concepto no es aplicable especialmente a la vejez femenina, creo que puede usarse con las mujeres en general. Que el patriarcado ha intentado convencernos de que somos seres inofensivos e inferiores, pero también inestables y peligrosos. Y que por eso debe sospecharse de nosotras en todas las circunstancias. Y resulta que este concepto de sujetas bajo continua sospecha se puede aplicar también a las arqueólogas. Valga como ejemplo esta excelente iniciativa, ¿no?, que nos reúne hoy, que va a demostrar, a través de la creación de biografías digitales de arqueólogas, que estas mujeres existieron. Que las mujeres estamos ahí desde los comienzos de la historia de la arqueología. Porque es que si no lo demostramos, no se lo creen. De hecho, ¿no?, por ejemplo, el teclado predictivo de mi móvil, y luego os invito a que lo probéis en el vuestro, el mío no reconoce la palabra arqueóloga. Me dice que tengo que cambiarla por arqueólogo o por arqueología. Bueno, pues confieso que yo misma he sufrido las consecuencias de esta invisibilización. En parte porque en mis años de universidad, las asignaturas que hablaban sobre historia de la arqueología apenas hacían mención a mujeres. Durante la carrera, por ejemplo, aprendí quién era el marqués de Cerralbo. Pero no que Amelia del Valle y Serrano, marquesa de Villahuerta, cofundó junto a él el famoso museo del marqués de Cerralbo. También me contaron que Luis Binford fue impulsor de la nueva arqueología, que es una disciplina, una rama arqueológica, pero no que compartía el mérito con Sally Binford. Si os interesa la figura de Sally, que la verdad a mí me encanta, hay una entrevista en internet, la podéis encontrar muy fácilmente, en la que ella da testimonio de este ambiente de sexismo, racismo y clasismo que existía en la academia a mediados del siglo pasado, en Estados Unidos. Bueno, y entre otras cosas, ella cuenta una experiencia personal en esta entrevista que os voy a leer. Ella dice, fui a Francia a hacer trabajo de campo en el verano de 1960 con un grupo de Harvard, dirigido por un hombre militarista al que no le gustaban las mujeres ni los judíos y que no creía en el divorcio. Ella era una mujer, era de familia judía y estaba divorciada. Sigue, quería que dejase el yacimiento, este hombre no quería que dejase el yacimiento a las 10 de la mañana, todas las mañanas, para ayudar a su esposa con la compra y la cocina para todo el grupo. Yo le dije, no he viajado hasta Francia para ser una cocinera, me gusta cocinar y cocino en casa, pero esto no es para lo que he venido. Él me dijo, soy el director de esta expedición y harás lo que yo te diga. Y ahí Sally le respondió la famosa frase que todos conocemos de Sally, que es, lo siento, pero yo no estoy aquí para cocinar, he venido a excavar. Bueno, la figura de Sally es bastante representativa, porque sufrió constantes discriminaciones a lo largo de su carrera por ser mujer, por ser madre divorciada, por provenir de una familia judía y por mostrarse abiertamente feminista y antirracista. Tuvo que superar varios obstáculos para comenzar el doctorado, de hecho, la universidad intentó engañarle, diciéndole que no había aprobado los exámenes de acceso al doctorado, cuando era mentira. Y al final conseguía hacer una tesis doctoral, una tesis doctoral pionera sobre arqueología del Sáhara. publica un montón de trabajos, tanto Sola como junto a Luis Binford, entre ellos, un libro que se llama New Perspectives in Archaeology, que se publica en el año 68, que es una obra de referencia en arqueología incluso en la actualidad. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de este libro en las aulas universitarias, cuando a mí me hablaron de este libro, frecuentemente se alude a Luis como único autor. Nadie menciona a Sally. Pero es que además, Sally tuvo una intensa relación con otro arqueólogo muy famoso, François Bordes. Y de las charlas que tenía con él, surgió el germen de lo que en arqueología se conoce como el debate Bordes-Binford, que es un debate muy famoso acerca de la funcionalidad de los útiles paleolíticos. Si bien, de nuevo, cuando en las aulas y en los congresos y demás se habla de este debate, se habla de los dos integrantes masculinos, François Bordes y Luis Binford, pero no se menciona a Sally. Pero es que además Sally fue una de las pioneras en incluir el análisis computerizado de datos en investigación arqueológica, que es algo que hoy es puntero en arqueología. Pero no obstante, como ya he dicho, a pesar de todas estas importantes aportaciones de Sally a la arqueología, su nombre no suele estar presente en los manuales de historia de la arqueología y no se la nombra en las aulas. En parte, ella misma, por este ambiente desencantada, con este ambiente en el que estaba, al final decide retirarse de la vida académica y dedicarse al activismo. De hecho, cuando buscás a Sally, como podéis ver en pantalla, para poner una imagen de ella, supongo que es algo de la traducción, algo que inconscientemente hace Google, a figura como arqueólogo, que es otra forma más de invisibilización. Volviendo a lo que os estaba contando antes, vemos, por ejemplo, que si nos vamos a los manuales principales que se utilizan hoy en día en los grados de arqueología, los autores de estos manuales son hombres. En las fotografías que aparecen ilustrando estos libros, son hombres también los que aparecen. E incluso cuando de vez en cuando se nombra a alguna mujer, así como de pasada, como normalmente estas mujeres están ligadas a varones de su familia que son arqueólogos, normalmente sus padres y sus esposos, pues se habla de ellas como a esas niñas que correteaban por el yacimiento, o la mujer de fulanito que lo acompañaba a excavar. Aunque en realidad, ellas también fueron arqueólogas, también hicieron trabajo de campo, también hicieron trabajo de documentación, también hicieron trabajo de restauración. Y un ejemplo que se me ocurre es el de Elena Rodríguez Bolívar. De ella se cuenta que estaba casada con Manuel Domínguez Moreno, que es una importante figura de la arqueología española, y que iba con él a los yacimientos. Pero no se dice que era su secretaria, que transcribía sus artículos, y que cuando hacían trabajo de campo, ella se encargaba de la fotografía y de la documentación de materiales. Ella también hacía arqueología. Otro caso es el de Antonia Herreros, esposa de Juan Cabré y madre de Encarnación Cabré, que ya desde mediados de la década de 1910 sabemos que participaba en las excavaciones, haciendo tareas de inventariado, tareas de restauración de piezas. Y lo que se nos cuenta cuando nos hablan de ella es básicamente algo así como que Juan Cabré, pues bueno, se llevaba a la familia de aquí a allá a excavar, que pululaban por allí y cuando aparece una foto de esta mujer de Antonia es más o menos una foto que ella estaba de vacaciones y se sacaba fotos con el entorno. Y a veces eso parecía en los yacimientos. Pero también esto ocurre con la propia Encarnación, que aun siendo una de las arqueólogas españolas más reconocidas, por ejemplo, se me vino a la cabeza una visita guiada que hice el pasado octubre al Castro de las Cogotas, en la que el arqueólogo que nos hacía la visita se refirió a ella todo el tiempo como la hija de Juan Cabré. No dijo su nombre, no dijo que ella era arqueóloga y siendo una de las pioneras, quizás es de las pocas mujeres, de las pocas arqueólogas que suenan en general que la gente conoce. Bueno, pues de hecho, hasta que yo misma no empecé a ejercer como docente, no fui consciente de que la idea esa que tenía de que las mujeres no habían tenido nada que ver en la historia de la arqueología española era una gran mentira. No voy a entrar mucho en detalles porque precisamente le vais a dedicar las siguientes horas a hablar de esto, a crear biografías de arqueólogas, pero bueno, por mencionar ciertos datos. Por ejemplo, en 1933, el 80% del alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad Universitaria de Madrid, que es de donde salían, entre otras profesiones, las historiadoras y las arqueólogas, el 80% de ese alumnado eran mujeres. O también, por ejemplo, que durante la Segunda República el porcentaje de mujeres en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos era tan grande que la prensa se refería comúnmente a este cuerpo funcionario como la cuerpa. O por ejemplo, que en los años 20 y 30 del siglo pasado hubo distintas directoras de museos arqueológicos, como Pilar Corrales Gallego, Felipa Niño Mas, Concepción Blanco Mínguez, algunas que se me ocurren. Resulta también impactante ver, por ejemplo, el número de mujeres que participaron en el famoso Crucero Universitario por el Mediterráneo de 1933, que son básicamente un montón de arqueólogas y arqueólogos que se reúnen y hacen un crucero por el Mediterráneo parando en los yacimientos más relevantes. Este crucero estaba lleno de arqueólogas cuyos nombres no se enseñan y no se recogen en las historias de la arqueología española y cuando se hacen es porque las personas que construyen estas historias no hacen un esfuerzo intencional por incluir a estas mujeres. Y esta falta de información, esta falta de una genealogía, lo que provoca es que nos encontremos en una constante búsqueda de esos orígenes que nos faltan. Siempre estamos de alguna forma desamparadas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué nos faltan estas mujeres? ¿Por qué no sabemos de ellas? Bueno, pues hay un cúmulo de circunstancias aquí. Por un lado, porque muchas de estas arqueólogas abandonan la profesión al casarse o al ser madres, que es un momento en sus vidas que coincide precisamente en sus carreras con el momento en el que tendrían que haber empezado a publicar artículos, a entrar a trabajar en la universidad y a empezar a ganarse esa fama y ese prestigio. Por otro lado, porque cuando la arqueología de campo no daba para sobrevivir y había que combinarla con otro oficio, normalmente ellos lo hacían con la docencia universitaria y ellas con la de instituto, lo que da mucho menos prestigio social por alguna razón. Además, porque el retraso que supuso el franquismo puso freno a los avances que la Segunda República había traído para la incorporación de la mujer al ámbito académico. Hay ejemplos de algunas de estas mujeres de izquierdas que al final tuvieron que acabar dejando la profesión. También porque este mundo académico se nutre de redes sociales, digamos, cuasi clientelares de amigos y conocidos y la mayoría de arqueólogos de prestigio decidieron favorecer a otros varones en vez de a las mujeres. Por ejemplo, un ejemplo bastante que se comenta bastante que se sabe bastante es el de Hugo Vermaier que es un famoso arqueólogo que intervino mucho en España y que decía que a él no le gustaba tener a mujeres en los yacimientos, no le gustaba trabajar con mujeres. Y finalmente, porque también estos sesgos de género, ya sean conscientes o más inconscientes, han favorecido que sean ellos los que aparezcan en los libros, en las historias de la arqueología, etcétera. Aunque cuando hurgamos un poco en los archivos, cuando vamos un poco a mirar, ellas también están en las fotografías, también están en los informes, también están en las memorias de excavación. Y también están en los recuerdos de personas que compartieron momentos con ellas y que por desgracia debemos apresurarnos en recoger. Esto es lo que hablaba un poco antes con Patricia. Hay muchas arqueólogas, hay muchas mujeres, pero sus memorias están en archivos personales, en archivos documentales institucionales, que es difícil rastrear, que tenemos que bucear para demostrar que verdaderamente estuvimos allí. Bueno, pues cuando yo comento estas cosas, hay quien me dice que esto son cosas pasadas, que en la actualidad ya nadie duda de que las arqueólogas sean verdaderas profesionales. Pero bueno, esto es así, esto es cierto. Por ejemplo, si pensamos en las estrellas de la arqueología actual en España, sin arqueología hay algo así como estrellas, ¿qué nombres se nos vendrían a la cabeza? Pues seguro que casi todo el mundo a quien le preguntemos sabrá quién es Juan Isabel Suaga, sabrá quién es Eudad Carbonell, nos podrá relacionar también la arqueología con Paco Echeverría, por ejemplo, pero pocas personas podrían darnos el nombre de una arqueóloga, ni siquiera incluso cuando el CNIE, que es el centro de investigación asociado a uno de los yacimientos más famosos de España, que es Atapuerca, actualmente está dirigido por una mujer, por María Martín, ¿no? Por lo tanto, quizás no se nos vea tanto como iguales cuando se nos conceden menos permisos de excavación que a los hombres, se nos dan menos oportunidades para dirigir equipos de campo o de investigación, la conciliación es algo prácticamente imposible cuando hacemos trabajo de campo, cuando se trata de irte semanas o meses fuera de trabajar jornadas laborales que no se adecúan a lo que pensamos, a esta jornada laboral de ocho horas, cuando a las mujeres muchas veces se nos relega a tareas de laboratorio porque nuestras manos son más pequeñas, porque somos más minuciosas, porque no podemos cargar tanto peso, estas son todas frases que yo he oído a lo largo de mi carrera. Para que os hagáis una idea, en pantalla, por ejemplo, ahora mismo podéis ver un reciente informe sobre financiación europea en proyectos de investigación donde se ve claramente, están los hombres en azul y las mujeres en morado y se ve claramente que en todas las disciplinas se nos financia mucho menos que a los hombres. Para que os hagáis una idea, esta financiación es una de las más importantes, de las más prestigiosas que hay a nivel europeo. Las mujeres trabajamos menos en arqueología y además en puestos de menor prestigio y o de menor responsabilidad y eso que somos mayoría entre el alumnado de los grados de arqueología, sobre todo de arqueología aunque también en historia. De hecho, en los grados de arqueología los datos de los últimos años dicen que somos el doble. Las egresadas en los grados de arqueología son el doble que ellos. Otro dato, por ejemplo, hace unos años en 2018 Paloma Zarzuela, Jesús Martín y Marta Donat publicaron un artículo en 2019-2018 que señalaba que la crisis de 2018 que afectó en general muchísimo a la arqueología porque la arqueología de empresas se nutre sobre todo de la construcción y demás, esta crisis afectó mucho más a las mujeres que a los hombres ya que si bien todo el sector sufrió bastantes daños ellos han conseguido recuperarse mientras que nosotras no lo hemos conseguido todavía. De hecho, hay casos curiosos en alguna comunidad por ejemplo, creo que es la de Madrid en la que antes de esta crisis había más arqueólogas colegiadas que hombres y esto no ha podido recuperar. Y lo que es peor de todo dentro de este ambiente de sospecha permanente en el que estamos se ponen en duda también nuestros testimonios cuando decimos que hemos sufrido violencia en el desempeño de nuestro trabajo. Hace unos años por ejemplo la Universidad de Zaragoza amaneció un día llena de carteles como los que veis en la imagen en los cuales se denunciaban las situaciones de acoso y abuso que llevaban ocurriendo durante décadas en el yacimiento de Bilbilis y que las víctimas no habían denunciado por miedo. Por su parte por ejemplo en 2018 un grupo de arqueólogas influenciadas en parte por esta situación y también por conversaciones comunes las arqueólogas en general bueno pues sabemos a este yacimiento es mejor que no vayas con esta persona es mejor que no trabajes en 2018 un grupo de arqueólogas decide publicar un informe sobre acoso sexual en arqueología en España lo tenéis en pantalla y lo podéis descargar en internet de forma gratuita y en él analizan 358 encuestas y en este análisis ven como entre otras cosas el 50% de las mujeres que contestó a esta encuesta declara haber sufrido acoso mientras trabajaba en arqueología pero es que de todas las personas que dicen que han sufrido acoso o saben de otras personas que lo han sufrido el 90% de estas personas dice que no hubo consecuencia que esto se supo que se sabe que ocurrió pero que la persona que abusó que no tuvo consecuencias de ningún tipo lo que de nuevo apunta a que en muchas ocasiones o no se nos cree o se resta importancia a nuestro testimonio son cosas que pasan en la excavación son cosas que pasan con el roce contín bueno pues esta sospecha como se ha dicho en la introducción de hoy pues también afecta a las mujeres como parte de la historia y como investigadoras yo leí hace poco a Irán Zubarela que estaba escribiendo sobre la dificultad que tenemos a las mujeres a la hora de denunciar violencia machista y decía algo así como que no queréis creernos a la primera porque entonces tendríais que desmontar en todo lo que creéis y esto es muy cierto en arqueología existen muchísimos casos arqueológicos que ilustran estas palabras en lo que respecta a la presencia de mujeres en el pasado en la década de 1960 hay un grupo de arqueólogas feministas sobre todo en Estados Unidos que empieza a reflexionar sobre esta cuestión de la presencia y la ausencia y decide demostrar que las mujeres formamos parte de las sociedades del pasado que esto es algo que yo llamo derribar los viejos paradigmas poner de manifiesto que había ciertas cuestiones históricas que se asumían como verdades y que en realidad no estaban comprobadas sino que se tomaban como ciertas porque los prejuicios patriarcales no dejaban otra opción posible yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido jamás decir que había que demostrar que hubo hombres en la historia porque claro cómo no va a haber es algo que se da por hecho pero en el caso de las mujeres hasta de esto se sospecha y hemos tenido que demostrar que estuvimos ahí que hicimos cosas que nos merecemos aparecer en los paneles de los museos y en las ilustraciones de los manuales ¿qué pasaría si yo os digo por ejemplo que no está demostrado que los hombres cazaran en el pareolítico o que ni siquiera sabemos si las sociedades cazadoras-recolectoras del pareolítico reconocían la existencia de hombres y mujeres como categorías sociales tal y como lo hacemos ahora pero por ese sesgo por esa reticencia a derribar los viejos paradigmas generan tanta polémica y escepticismo titulares como los que veis en pantalla porque aunque demostremos que las mujeres hicimos esto o aquello en el pasado que estuvimos ahí siempre habrá quien no quiera creernos además como investigadoras en cuanto que mujeres nuestros descubrimientos siempre se sintúan bajo sospecha quizás uno de los ejemplos más llamativos a este respecto sea el de los esqueletos que aparecen con armas bueno tradicionalmente cuando en el registro arqueológico se encuentra un cadáver sexado como masculino adulto y asociado a armas se le atribuye directamente la categoría de guerrero que es un hecho que la comunidad científica acepta sin más varón armas guerrero en el caso de las mujeres sin embargo aquellas que aparecen enterradas con armas bueno pues se ha dicho que son esposas de guerreros mujeres de prestigio llega un momento en que algunas investigadoras se encuentran con que cada vez que presentan a la comunidad científica un hallazgo no hemos encontrado a una guerrera hay investigadores que declaran que las pruebas que ellas presentan que no son suficientes para tal calificación que en qué se basan para decir eso y esto ha llevado a que se haya tenido que desarrollar un protocolo según el cual para que un esqueleto sea considerado como perteneciente a una guerrera debe presentar dos o más evidencias de lesiones traumáticas evidencias también de marcadores de estrés que indiquen un continuado uso de armas o que ha montado a caballo durante un tiempo prolongado un ajuar relacionado con la guerra y en el caso de que ya nos encontremos en periodos históricos donde hay escritura evidencias escritas o artísticas que puedan apuntar hacia mujeres guerreras bueno no cabe duda de que estos criterios hacen avanzar a la ciencia porque le añaden precisión pero no debemos olvidar que parten de las reticencias del patriarcado a aceptar la presencia de mujeres ocupando papeles que no son los que culturalmente pensamos que les han sido asignados y a su resistencia a creer a estas investigadoras que estaban interpretando los datos de esta manera otro ejemplo muy curioso es el de las gladiadoras sabemos por las fuentes literarias romanas y gracias a un relieve funerario que hoy no he traído que a pesar de que la aparición de las mujeres en los espectáculos de gladiadoras no era frecuente sí que hubo mujeres en la arena el problema surge al intentar ver a estas luchadoras en contexto arqueológico hace unos años nos dimos cuenta que una figura expuesta en el museo de Hamburgo que tenéis en la imagen que había sido identificada como un gladiador era en realidad una mujer como yo creo que se puede apreciar pues pronto comenzaron a aparecer voces que criticaban esta teoría y a postular que podía tratarse de una falsificación moderna que podía ser un hombre al que se le habían exagerado los pectorales que en realidad era una mujer usando este tipo de hoz no como un arma sino eliminándose el aceite corporal que era la representación de una diosa etcétera si bien antes de sugerirse que esto pudiera ser una gladiadora pues nadie ponía en duda que se tratara de un gladiador el mismo fenómeno se ha repetido incluso si contamos con el propio esqueleto los propios restos óseos de la gladiadora sepultados en un cementerio reservado para gladiadores como son los casos de los cementerios de Hertfordshire y un cementerio de gladiadores que se encontró en Londres aquí en cada uno de estos cementerios hay un caso de uno de estos esqueletos y a pesar de que ambos cuerpos han sido identificados como esqueletos femeninos se sigue dudando que fueran gladiadores en el caso del cementerio de Londres va más allá aún la cuestión porque a pesar de que el cadáver muestra signos de haber tenido una fuerte musculatura y de que fue enterrado junto a lucernas no lamparitas que muestran escenas de juegos gladiatorios se ha llegado a decir que se trata de una especie de fan de groupie de gladiadores que le gustan mucho los gladiadores que coleccionaba lucernitas que coleccionaba lamparitas con sus caras y que le gustan tanto que consigue que le entierren en un cementerio exclusivo para gladiadores junto a sus ídolos en esta línea también está el caso de una lujosa tumba de la edad del hierro que se halló en Vix que se encontró en Vix en Francia bueno pues el cuerpo se había enterrado usando un carro como ataúd es un enterramiento espectacular podéis ver una recreación en la imagen con las ruedas del carro colocadas a un lado de la cámara pero es que además acompañaba este cuerpo un ajuar lujosísimo formado por fíbulas torques y una crátera de bronce etrusca de 1,64 metros de alto y 208 kilos de peso una locura bueno pues se encontraron vestiduras se encontraron ropajes y comparadas con las de otras tumbas de la misma cultura todo parecía indicar que se trataba de una mujer que eran ropas de mujer pero el arqueólogo Conrad Spindler al que bueno pues no le costaba un poco aceptar la existencia de una mujer que aparentemente gozó en vida de un gran poder para haber sido enterrada así declaró que se trataba del cadáver de un sacerdote travestido que ocurrió que los análisis de ADN confirmaron después lo que ya muchas arqueólogas como por ejemplo Bettina Arnold venían diciendo que se trataba de una mujer y que se habían hecho interpretaciones totalmente sesgadas bueno pues lo mismo podríamos decir por ejemplo un último ejemplo de una revisión que Margaret Conkey y Janet Spector hicieron de unos morteros que se encontraron en el yacimiento de Indian Knoll que está en Kentucky bueno pues estas arqueólogas descubrieron que cuando Howard Winters que fue uno de los primeros arqueólogos que analizó este yacimiento estudió las tumbas encontró en enterramientos femeninos una serie de morteros que identificó como objetos de cocina y cuando iba a una tumba con un esqueleto masculino y veía los mismos exactamente los mismos morteros decidió que los clasificaba como herramientas para la fabricación de artesanía entonces cuando estas mujeres estas arqueólogas fueron a revisar los materiales pensaron que había dos tipos distintos de morteros y se dieron cuenta que eran exactamente iguales que eran el mismo que ocurre que bueno este cuestionamiento al final hay que sacarle una cara agradable y una cara amable y ha tenido sus consecuencias positivas por ejemplo como ya hemos comentado ha propiciado la creación de nuevos protocolos y técnicas de investigación pero también y creo que esto es lo más bonito en esta necesidad de mostrar y de visibilizar pues bueno esto nos ha obligado a organizarnos a colaborar a unirnos a apoyarnos nos organizamos pues para añadir biografías de arqueólogos a Wikipedia para hacer seminarios sobre mujeres en la historia para denunciar la pervivencia de discursos machistas en museos y libros de texto para poner fin al acoso laboral se trata de un proceso de tomar conciencia de forma colectiva y así hacemos que otras tomen conciencia creamos genealogías para sentirnos arropadas para pensar que de alguna forma las que nos precedieron estarían orgullosas de nosotras si ven lo que hemos conseguido y para que las que vienen después queden libres de toda sospecha y por experiencia propia os digo que actividades como la que vais a hacer hoy no funcionan porque cuando yo hace como unos cuatro años una cosa así empezaba a dar mis primeras clases sobre arqueología feminista y sobre interpretar la historia como perspectiva de género yo siempre pedía al alumnado que buscara en google la palabra arqueóloga y me dijera cuáles eran los resultados y bueno más o menos era una cosa como así bastante descorazonadora pero en cambio cuando ayer volví a hacer esta misma búsqueda para terminar de preparar esta presentación bueno pues lo que me salía era esto y como veis el cambio es bastante grande y por eso pues muchas gracias por la labor que vais a realizar hoy por invitarme a formar parte de este proceso porque actividades como esta aportan un granito de arena más a la visibilización de las arqueólogas como a los profesionales que fueron y que son bueno y ya para cerrar os dejo con esta imagen que me encanta de la arqueóloga Grace Crowfoot que está enseñando a excavar a su hija que luego sería se convertiría en la reconocida química Dorothy Crawford y creo que sintetiza un poco perfectamente de lo que hemos estado hablando hoy muchísimas gracias Sara muchísimas muchísimas gracias que maravilla que gusto escucharte bueno decir por un lado la indignación un gustazo tenerte como invitada y todo lo que nos has ido contando obviamente con todas las diferencias con todas las diferencias que hay yo muchas veces digo que nosotras desde el grupo de Wikisfera cuando nos ponemos a buscar información sobre mujeres para visibilizarlas hacemos arqueología es decir nosotras estamos haciendo arqueología de datos en este caso y de hecho en Wikisfera hay grandes arqueólogas de datos que rescatan información que incluso para mí a veces es alucinante lo que descubren dónde buscar la información es súper complejo es un tema que parece que bueno que es sencillo que dice bueno buscas en Google y ya está y no 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 para hacer una búsqueda profunda tienes que entrar en un montón de repositorios tienes que saber dónde ir a qué hemerotecas digitales que no todo está en Google aunque nos creamos que sí entonces bueno con todas las diferencias vamos a hacer una labor hoy de arqueología de mujeres y nada muchísimas gracias de verdad Sara porque la verdad sin haberlo pretendido esta hidratona número 50 es de repente pues un recordatorio de por qué también estamos haciendo esto es decir el que igual que ellas las arqueólogas históricamente han estado ahí para rescatar y visibilizar la memoria la memoria de las que éramos antes de las personas no solamente de las mujeres pues bueno pues que esta hidratona 50 sea para visibilizarlas a ellas o al menos algunas unas poquitas de ellas pues para mí también es como muy bonito y satisfactorio así que muchas gracias por eso por ayudarnos también a poner en contexto este trabajo que es fundamental y yo me quedo y me quedo con la imagen final que has puesto de las arqueólogas ahora en la búsqueda porque madre mía hace unos años da bastante miedo y nada y te compartiré como te decía cuando terminemos hoy pues te compartiré las biografías que hemos hecho también para que bueno para que también podamos presumir que ahora estas mujeres sí que están visibles al menos en Wikipedia en español Genial y mucho ánimo con la labor que os queda y antes de que te vayas lo que sí que te iba a pedir es que bueno como ahora ya vamos a empezar y ya nos vamos a poner a trabajar no estamos juntas pero podemos hacer una foto de grupo una foto de grupo de pantallita que ya sabemos que no es lo mejor pero es lo que tenemos entonces en las actividades de Wikipedia que hacemos de esta visibilización de mujeres y tal yo siempre ponemos las manos en forma de W que lo hacemos por Wikipedia y por women por mujeres ¿vale? entonces si os ponéis así un momentito yo saco la foto y porque yo no puedo si no no puedo hacer la foto y así y en un segundito nos ponemos y ahora imaginaos que os lo estáis pasando bien para que así quedemos guapas muy bien pues ahora muchísimas gracias de verdad un gustazo y nada te mantenemos al corriente de la evolución de la actividad de hoy vale ahora que es a vosotras el placer ha sido mío chao bueno corto por aquí la grabación y nos ponemos a trabajar chicas gracias